Laguna de Navarro, buenos días mi gente querida, ¿cómo andan todos y cada uno de ustedes? Estamos acá en la ruta 40, en el puentecillo que justamente está atrás de lo que es las compuertas de la Laguna de Navarro, miren. Sí, no se ilusionen mucho, gente. Acá tenemos vestigios de la lluvia, si bien tiene agua, pero es muy poca la cantidad. No está en su totalidad, yo diría que está en menos de un cuarto de agua de la superficie de la laguna. A ver, ¿me acompañan? Vamos a bajar un poquito, si no me caigo primero y vamos a ver qué les puedo mostrar. Ahí estamos, vamos a caminar por el pequeño senderito que hay acá. Ya había hecho una documentación de este mismo sitio no hace mucho, que les había mostrado cómo estaba en su momento. Escaso de agua. Ahora tenemos una cantidad importante. Estas son las compuertas. Y esto es lo que hay. Vamos a ver si no me corre. Voy a intentar entrar de forma inapropiada, pero solo para la documentación. Acá lo hice, mi gente. Y acá tenemos lo que es este poquito de agua que les mencionaba. Menos de un cuarto de la superficie de lo que es el total de la laguna. Mucho menos. Y acá tengo una profundidad fácil de un metro. Saqué cálculo recién. Y bueno, hasta ahí nomás. Tendremos 200 metros de agua. Pero igual sigue estando lindo. Miren el chimango. Allá va. Sigue estando lindo para venir a pasar el día acá. Poca gente, obviamente. Y sí, perdió el atractivo. Pero hay sombra, hay un poquito de agua. Está bueno, está bueno, está bueno, está bueno, gente. Ahora nos vamos para el otro lado. Vamos a salir acá. Permiso. Muy bien, ya hemos pasado por ahí. Y nos dirigimos hacia el otro lado. Ustedes verán que hay agua a aquel lado, ¿no? Pero es agua estancada. Hay mosquitos. Agua estancada porque es el lecho de lo que sería este arroyo que sale acá, no hace acá, ¿no es cierto? Vamos para arriba. La ruta 40. Vamos arriba. Arriba contigo, cariño. Ahí estamos. De vuelta. Está rojo mañoso. Y vamos a ver el otro lado. Allá tenemos el aeródromo. Está rojo mañoso. ¿Estamos? Bien. Y bueno. Esta partecita que mucha gente viene acá a prender un fueguito, a darse las sombritas porque también está bueno. Y estas son aguas que han quedado en el lecho del río este, o arroyo, como quieran llamarles, que nace a partir de las compuertas de la laguna como aliviador. ¿No es cierto? Estamos caminando por el lecho. Estamos caminando por el lecho. Sí. Está lleno de mojarritas. Una pequeña vertiente de agua que viene de allá. Y sí, mi gente, esto se va a ir recuperando, no sé, con las lluvias, únicamente, o con alguna medida que tome el municipio, quién sabe, como había propuesto alguna vez, molinos de agua. Esos molinos de viento que sacan el agua de las napas, bueno, voy a ver varios de esos que estén completamente cargados, en una capula. Acá dirán, una sequía de agua, sí, sí, porque me metí en campos donde están esos molinos, y lo ve que sacan agua de las napas, viento, ya, las napas tienen agua. Casi me patiné, estoy en un tono medio flojo con la calidad. Lunes ventoso, bastante ventoso, lindo, agradable. Lunes feriado, noviembre 2023. Así que, mi gente, esto está de esta manera, al día de la fecha. Miren cómo se alimenta este estancamiento de agua, por intermedio de esta zanjita. ¿Lo ven? Y todo eso viene de allá. Y esas son las compuertas que están cerradas y sostienen el agua acumulada en la laguna. Que yo les dije, más o menos tienen un metro esas compuertas. Un metro, metro y medio, póngale. Y esa es la profundidad que demanda el estancamiento de agua hoy en día. En esa parte de la laguna. Si me lo permiten, mis queridos amigos, voy a hacer un alto y me voy a tomar unos ricos más tiempos con una faturita que compré por acá. Y voy a pasar el resto del día. Hasta luego, mi gente. Chau.